Nadie se comportan como la historia social, seguramente tendrán letras a favor de las drogas, del sexo libre y con los valores totalmente contrarios a democráticos y cristianos y occidentales, por supuesto. Yo solo tengo deseos de volverte a ver, yo solo pienso en eso y no quiero perderlo. La alegría de mi vida es cuando voy al puntero y le digo dame un 10. ¿O esto es algo inimaginable? ¿O esto es algo inexplicable? Si lo deseas, veo un poquito y podrás entender. Yo te robo la plata y no pienso ceder, a mi no me da la cabeza para el ajedrez. Una línea es el cielo, es el boleto para el paraíso aquel. ¿O esto es algo inimaginable? ¿O esto es algo inexplicable? Si lo deseas, veo un poquito y podrás entender. Yo solo tengo deseos de volverte a ver, yo solo pienso en eso y no quiero perderlo. La alegría de mi vida es cuando voy al puntero y le digo dame un 10. ¿O esto es algo inimaginable? ¿O esto es algo inexplicable? Si lo deseas, veo un poquito y podrás entender. Esto es algo inimaginable ¿O esto es algo inexplicable? Si lo deseas, veo un poquito y podrás entender. Esto es algo inimaginable o esto es algo inexplicable Si lo deseas, prueba poquito y podrás entender Esto es algo inimaginable o esto es algo inexplicable